Sí, bueno, primero muchas gracias y buenas noches a todos. Sí, en un sentido yo voy a funcionar como un informante, ¿no? Como los informantes de la tribu de los antropólogos. Pero antes quisiera recordar una escena de Ángel que me parece que viene muy bien a la genealogía de las suegras, ¿no? Porque cuando él conoce a su segunda mujer, a finales de los años 30, a finales de los años 40, y entonces primero conoce a la muchacha y luego la muchacha insiste que tiene que conocer a su madre, que es la familia inglesa, ¿no, verdad? Entonces, Ángel dice, sí, cómo no. Entonces Ángel va a visitarla y le lleva de regalo a la futura suegra un jamón. Un jamón entero. Es una imagen extraordinaria. Un escritor que va a conocer a su suegra y le lleva como regalo un jamón. Y solamente a Roberto Ángel le puede ocurrir esas cosas que parecen surgidas de la tradición de la historiasta a la que aún nos estábamos confiando recién, ¿no? En el caso de la experiencia de la Argentina en pedazos, eso surgió de una conversación con Juan Sarturán, que era por supuesto director de la revista en ese momento, y que empezamos a conversar la idea de hacer una serie sobre la literatura argentina, sobre la narrativa argentina, y, digamos, no una historia de la literatura, sino una historia de cómo la violencia estaba presente en los textos de la literatura argentina de su origen. Cuestión que estaba implícitamente conectada con el momento en el que estábamos pensando la revista, ¿no es cierto? Que había terminado la dictadura, la discusión sobre la violencia política, la discusión sobre el terrorismo de Estado y sobre los modos en que se había transcurrido la historia argentina en los últimos tiempos, hacían pertinente, digamos, hacer una reflexión sobre qué tipo de tradición cultural y política existía en la Argentina, para que, no digo justificar, pero para poder entender que una violencia de tal calibre, digamos, de tal horror, hubiese sucedido. De modo que, si bien la sección nunca se refirió de una manera directa a la situación política, aludía a la situación política, en términos de haber elegido la violencia y la representación de la violencia en la literatura como un dato, a partir del cual organizamos la serie, ¿no es cierto? Era una serie cronológica, empezamos con el Matadero y con el Facundo, y llegamos hasta textos de Puig, de Walsh, o sea, llegamos casi a la literatura que se estaba escribiendo en ese momento en Buenos Aires, ¿no es cierto?, por lo menos en el caso de muchos textos, incluso creo que llegamos a hacer, bueno, no tengo muy presente aquí la lista de los textos, pero estábamos avanzando, digamos, desde el siglo XIX hasta el presente, manteniendo esa continuidad, lo cual, por un lado, nos daba la posibilidad de elegir los textos teniendo un criterio para elegirlos, que siempre es bueno cuando uno hace una suerte de antología, digamos, y a la vez nos permitía tomar ciertas escenas, sobre todo en el caso de las novelas, que también adaptábamos. Ese fue un poco entonces el criterio, lo que inmediatamente nos pusimos de acuerdo es que esos textos iban a venir acompañados por una presentación que yo mismo iba a escribir, y ahí me parece que aparece una cuestión que circula en esta conversación, que es, bueno, en definitiva, de qué manera un escritor actúa tan bien como un crítico, ¿no?, y qué tipo de crítico es un escritor, qué tipo de intervención quiere un escritor como un crítico. Uno de los lugares de esa intervención para mí son los medios de masas, ¿no?, tratando de esquivar los lugares más tradicionales, que son los suplementos literarios o los suplementos culturales, que me parece que están muy estereotipados ya, o otros ámbitos de la circulación de la crítica, y me parecía que llevar algunas hipótesis de la literatura argentina a una revista historieta, era un ámbito de discusión para un centro amplio, frente al cual había que tener, desde luego, una poética de la crítica, cómo iba a ser uno para escribir ahí para un público que no formaba parte de los interlocutores inmediatos ese tipo de cuestiones. De modo que en un punto ese fue, la primera cuestión era esta idea de la violencia, la segunda era cómo hacemos una intervención cultural y literaria en una revista historieta, qué tipo de crítica puede escribir un escritor incorporándose a esos sistemas. Desde luego, teníamos antecedentes Juan, que hacía cada tanto aguas fuertes destinadas a discutir con tres políticas literarias, o, desde luego, Borges, cuando estaba conectado con el suplemento del diario Crítica, el suplemento cultural del diario Crítica. Ahí, entonces, me parece que hay un problema que siempre es interesante discutir, de qué manera un escritor interviene, digamos, podríamos decir, interviene en la cultura popular o interviene en la cultura de masas. Qué tipo de estrategia, qué tipo de discurso. Mi opinión ahí es que no hay que cambiar el discurso. Mi opinión es que uno tiene que mantener las mismas pautas discursivas que tiene y llevarlas a ese hábito. Que también, para seguir poniéndolo como ejemplo, porque es como el comodín Borges, ¿no? Siempre sirve de ejemplo en cualquier situación. Borges hizo eso siempre. Siempre escribió del mismo modo en cualquier lugar en el que estuviera. Si ustedes leen la serie de notas que Borges escribía en El Hogar, que era una revista para El Hogar, digamos así, para un público muy amplio, van a ver que esos textos entran en su obra con total fluidez y no hay ninguna diferencia entre las cosas estilísticamente que escribía en El Hogar y es una cuestión ética que es bueno que los intelectuales tengan en cuenta cuando se relacionan con los medios de mansas o con la cultura popular. No tener una actitud paternalista, que se disfraza detrás de querer ser didáctico, pedagógico, pero que en realidad supone una superioridad autodesignada respecto a ese público al cual, por lo visto, se trata de, no sé, de adotinar, de llevarlo hacia ciertas zonas con una actitud más bien, como digo, paternalista. Entonces, me parece que esas son las cosas que rápidamente nos pusimos de acuerdo con Saturay y con el equipo que trabajaba con Saturay, básicamente con Juan Lima y con Pablo de Santis, que formaban el equipo que hacía efectivamente la revista. Hicimos rápidamente una lista de aquellos textos que pensamos que era importante convertir en historieta. Había un equipo de, desde luego, un equipo de dibujantes que intervinieron absolutamente extraordinario. Eso seguramente es el trabajo para gente que conozca mejor la historia del género, pero me parece que también desde el punto de vista de la forma en que fueron intervenidos esos textos, hay muchísimas cosas que se pueden ahí conversar. Desde el modo en que estaban los textos, el tipo de resolución gráfica que tenían esos textos, que ya muchos eran de Grecia o de NINE, en fin, había realmente un grupo interesantísimo y de primera calidad de dibujantes. La experiencia para mí, aparte del trabajo, yo hacía esta sección, la sección salía mensual, en toda una revista, de modo que tenía una relación continua con ellos. Para mí fue una experiencia notable, porque a diferencia de lo que había pasado cuando yo tenía 20 años y pensaba que quería ser un escritor, y mis amigos de aquel momento que tenían también 20 años y estudiaban en la Escuela de Bellas Artes que querían ser pintores, me encontré con chicos de 19, 20, 20 años que querían ser dibujante de historietas y guionista de historietas. Que les parecía que decidir ser guionista de historieta o dibujante de historieta era tan legítimo como intentar ser un novelista o un artista elástico. Eso para mí fue interesantísimo, conversar con ellos y ver cómo estaban cambiando también los sistemas de legitimidad, de las identidades profesionales y de las expectativas culturales de los jóvenes, de las nuevas generaciones. Que tenían, por todo lado, una cultura sobre cómic, que desde luego yo aprendí muchísimo con ellos, porque también ellos tenían su canon, también ellos tenían su Thor, su Joyce, su Kafka, digamos, y hablaban de esos dibujantes y de esos actores con la misma fascinación que nosotros en los bares de Buenos Aires habíamos hablado de Hemingway. Por lo tanto, ese momento, los años 80 significaba la aparición en la escena pública de un grupo que había estado haciendo samidad, digamos, habían estado haciendo textos de historietas que circulaban en fotocopias en aquel tiempo, pequeñas revistas que ellos mismos abrochaban y llevaban a los kioscos, donde mezclaban la cultura del rock con esta nueva cultura del cómic y habían creado una cultura muy potente, digamos, en la época de la dictadura, de la cual creo que Fierro fue el emergente estructurado, digamos así. Fue como el modo de hacer aparecer en la escena algo que no hubiera podido hacerse si no hubiera existido antes, esa corriente subterránea de los jóvenes que llevaban esas revistas y los mismos a los kioscos, revistas completamente marginales, pero que tenían, como todas las grandes actividades culturales, tenían su sociedad secreta de iniciados que luego, más allá de la visibilidad que hubieran tenido en su momento, consiguieron crear las condiciones para nuevas renovaciones en la historia de la historieta. En relación con el tipo de trabajo, me parece que ahí hay una cuestión que es muy importante, por lo menos es el modo en que yo pienso esta cuestión de la historieta o de otro tipo de sistemas o de medios. Me parece que la clave ahí está ligada a una reflexión sobre la narración. Me parece que es la narración la que está en juego, lo que es común a una serie de modos de narrar que van de la historieta al cine a la novela y que, por lo tanto, en lo que podríamos llamar la intervención en el mundo de la narración, me parece que ahí es muy importante ver de qué manera estos, en esta revista, se volvían a leer esos textos de la literatura argentina y de qué manera lo que se estaba haciendo ahí también era una interpretación de esos textos canónicos. ¿No es cierto? Es decir, se volvían a contar esas historias en un registro que no solamente los cambiaba de ámbito, esos textos los llevaba al mundo del dibujo y de los globitos o de los letreros abajo, sino también eran modos de volver a contar esas historias, que también es un poco lo que circulaba recién en la presentación de cómo viajan los temas, cómo viajan los relatos, porque yo tiendo a pensar también que las narraciones se interpretan volviendo a narrarlas. Me parece que ese también es un campo de la crítica. Me parece que muchas veces, incluso en la experiencia cotidiana, cuando alguien nos cuenta un cuento le contestamos correctamente. Me parece que el campo conceptual es paralelo y pertenece a otro registro. Me parece que el mundo de la narración no se corresponde de un modo directo con el mundo del concepto, sino que habitualmente los relatos conversan entre ellos, se responden, se modifican, se vuelven a contar. Eso que la literatura tiene una gran tradición, ¿no es cierto?, que tiene una gran tradición de réplicas y trabajos de, digamos, de interpretación de la tradición cultural volviendo a contar historias en las que aparecen elementos que se transforman. Nosotros habíamos tomado el elemento de la violencia, pero podríamos decir que ese eje de la violencia lo que nos ponía sobre la mesa eran narraciones diversas que se habían venido contando o que los escritores se habían encontrado en el contexto en todo el cual se habían realizado su obra. En un sentido, yo creo que las historias que se cuentan cotidianamente, las que circulan en cualquier ciudad en un día, yo siempre insisto en esa metáfora, si yo tuviese por algún tipo de procedimiento de literatura fantástica, un acceso a todos los relatos que se intercambian, los que nos intercambiamos en una ciudad como Buenos Aires en un día, sabría más sobre la ciudad que leyendo informes políticos o desde luego leyendo los periódicos o leyendo informes económicos, no sólo por el contenido de esas historias, sino por el modo en que están contadas, qué tipo de trabajo con el subvenso, qué tipo de finales son los que se establecen allí, en fin, quiero decir que en un sentido la novela, yo diría que el contexto, al modo de ver, el contexto más inmediato de la novela son esos relatos sociales, yo creo que la novela trabaja con la realidad ya narrada, que toma una realidad que ya ha sido narrada y la toma como base para la construcción de las novelas o de los relatos, entonces, es en ese nudo, en ese nudo de relatos sociales que circulan en un momento determinado en todas las culturas donde yo encuentro la explicación, entre comillas, del modo en que esa pequeña humilde sección de literatura argentina encontró un punto de referencia para volver a contar una serie de historias que se venían contando desde la época de la... Sí, no, no me puedo acordar el nombre del matadero, que se venían contando esas, por ejemplo, esas relaciones entre sectores de las masas populares y el letrado, ese letrado que va hacia el lugar bárbaro, digamos, y que en ese lugar es torturado y es convertido en una especie de mártir. Esa tensión la encontrábamos muchas veces en los textos que estábamos viendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y las relaciones que se establecían entre esas masas, entre esos sectores populares que aparecían siempre con elementos ligados a la violencia y ese intelectual que muchas veces internaba en ese espacio, encontraba muchísima energía narrativa en distintos textos que veíamos en Puyo, en Walsh, y distintas maneras de volver a contar esa tensión que era una tensión que desde luego recorría no solo la literatura y la cultura sino la historia también, ¿no? De modo que esas serían las pequeñas anécdotas, historias que yo puedo compartir con ustedes lo que fue una experiencia para mí muy enriquecedora que supuso como digo ponerme en contacto con un momento de la cultura argentina muy intenso que tenía en ese tipo de revistas que a primera vista no parecían estar en el centro del debate cultural sin embargo eran revistas que estaban influyendo en la discusión de la cultura argentina con mucha mayor intensidad que otras revistas que nosotros mismos hacíamos porque hacíamos puntos de vista y hacíamos otras revistas en ese momento pero sin embargo me parece que estudiar ese pasaje de la época de la dictadura al momento de la transición democrática quizá esa revista Fierro sea un campo muy fértil para los investigadores ¿no? Esa es más o menos mi es muy ilustrativo mi experiencia Una cosa que surge pensaba lo que decía recién sobre la posición del escritor que se incorpora a un medio masivo mirando la lista de los autores yo no sé si fue una decisión o es que es una matriz de la literatura argentina pero uno ve la lista de los autores y la mayoría están de un modo u otro ligados a la publicación a las publicaciones masivas al periodismo pienso DJ Polo al Teatro la zona Lugones más delirante que es la que seleccionaron Quiroga seguramente el tango Bill Casales haciendo una serie negra Art Walsh Puig esa relación estaba en los textos lo sentían estaba en los textos con lo masivo también es verdad que si uno mira digamos si uno hace una una mirada sobre la literatura argentina encuentra que los escritores centrales han estado siempre muy conectados digamos han tenido siempre una aspiración hacia la cultura popular de Borges Borges aparece como un aerolinto uno lo ve y parece alguien que hubiera llegado no se sabía de donde pero si uno empieza a ver las cosas que Borges hizo a lo largo de su vida los cuenta muy conectados con proyectos con proyectos culturales de tradición popular y toda su serie de cuentos de cuchilleros están muy conectados a la experiencia de Moreira y a la experiencia del moreirismo y a ese momento mucho más que a Martín Fierro que es donde Borges trata de de recostarse Borges dice no, esto es la gauchesca pero más que la gauchesca es el mundo de Moreira es el mundo del moreirismo es el mundo de la delincuencia de los que no son gauchos ni todavía son hombres de la ciudad es la orilla como decía el propio Borges ¿no cierto? piensen ustedes que Juan Moreira era de la Matanza que en ese momento parecía un lugar muy rural y en realidad es el Conurbano o sea que ya empezaba a construirse esa suerte de zona amenazadora hacia la ciudad ¿no? que llamamos el Conurbano donde ya estaban ahí aquellos que venían hacia la ciudad y que eran vistos por algunos como héroes y por otros como los verdaderos este es decir los verdaderos fantasmas de las pesadillas ¿no cierto? ustedes piensen que el Matadero sucede en Barracas es decir en el sur de Borges ese es el sur de Borges es decir donde surgió la ciudad ¿no cierto? donde se hizo la ciudad de Buenos Aires ese sur está presente en esa pesadilla del encuentro ahí con los que están viviendo en esa zona digamos ¿no verdad? me parece que todo eso está de una manera implícita en muchas de las cosas que hacíamos en esa sección ¿no verdad? que se llamaba la Argentina en pedazos porque eso por supuesto era una metáfora también y por otro lado porque efectivamente estábamos trabajando con fragmentos ¿no? de esa especie de ilusión de que había una sola narración argentina y que nosotros de toda esa narración tomábamos algunos fragmentos y lo poníamos en ese formato ¿no? en algún punto en algún punto se produce una relación más natural de lo que parecía a priori con la historieta y con sí, sí, claro y otra cosa que es interesante en varios de los textos hay una referencia inevitable al problema de la lengua en Disépolo pero también está en Puig está en la análisis de la letra de tango que justo es un autor de tango que no hace claro que es más viral oculto ese problema de la lengua que está claramente dicho en los artículos al ver las historietas no sé si recuerda cuál fue la impresión porque es lo que de alguna manera queda corrido claro claro bueno ahí hay desde luego la cuestión de la cultura popular en la lengua popular es también una tradición de discusión digamos está presente continuamente en la cultura argentina como sabemos bien y lo hemos repetido muchas veces lo mejor desmatadero es que esos bárbaros hablan con una lengua que todavía está viva hoy cuando uno la lee porque hablan de voz es la primera vez que en un texto escrito aparece son los mazorqueros de Borges son los mazorqueros de Rosas los que están hablando con una lengua que persiste mientras que la lengua del unitario es una lengua digamos literaria en el primer sentido es lo que más ha envejecido de ese texto esa conexión entre lengua popular y estilo literario establecido es una continuidad tiene una continuidad muy fuerte la historieta tiene con eso una relación que es bastante particular no siempre la historieta que yo recuerdo trabaja con marcas lexicales nítidas de la oralidad si a veces no se si funcionan del modo bien cuando están claro yo creo que ya eso sucede con Fondo a la Rosa que está trabajando casi la parodia de la noche y en cuanto a los estilos gráficos digamos trabajaban de alguna manera en la elección del dibujante en el matadero quizás es el ejemplo más típico de ese juego de barbarie civilización en la línea no sé si eso lo trabajaron bueno Juan trataba de que todos los dibujantes fueran peronistas yo trataba que cambiara un poco ese sistema es decir que los peronistas pintaban hacían de los indios todos los zaparrastrosos grandes figuras de Hollywood pobres unitarios y gorilas todos pintados como flacos malvados dicho eso es un broma quiero decir hay una gran tradición también en el dibujante digamos así mucho interés por ver cómo se puede lograr que el estilo también reproduzca las tensiones que son sociales culturales si hay que dibujar del mismo modo que hay que dibujar del mismo modo a los personajes de un circuito o de otro circuito una pregunta citándonos en los años de la transición yo recuerdo el Perinongui hacía referencia a Camila a la película y a la relectura del episodio del rocismo desde el presente como metáfora de la dictadura aún por autores y el caso del matadero digamos Enrique Brecha es peronista y no precisamente un peronista del progresismo y está dibujando una historia de la humanitaria bueno ahí tenemos algo a lo que trataba yo de aludir en muchos sentidos la imagen que tenemos del rocismo viene de Amalia de Mármol es decir que la literatura también fija el imaginario entonces muchas de las imágenes que están presentes en la primera intuición o primer recuerdo que se tenga de lo que pudo haber sido el rocismo es lo que está en Amalia los que venden melones pero no tienen cabezas desgolladas el tipo de utilización de una mitología de la violencia popular y de los masorqueros que Mármol desde luego percibió con mucha lucidez y construyó mi imagina entonces el rocismo que funcionó como un espejo del peronismo para Borges y para muchos escritos de ese momento por momentos también parecía acercarse al fantasma de lo que había sido la revolución de la dictadura digamos la revolución argentina el proceso de la organización nacional me parece que ese es un fenómeno que luego un poco la discusión de los estudios culturales y las discusiones que hacen más bien a las historias de las clases populares han tratado de relativizar esa suerte de la repetición más o menos mecánica de la noción de qué cosa es el autoritarismo o de qué manera funcionan ese tipo de regímenes y el digamos la problemática que uno ve repetida violencia y peronismo en algún sentido en los textos básicamente violencia y disibilización y barbarie porque eso está todo está en el cuento de Cortázar la puerta del cielo pero yo lo que pensaba es si eso lo veían como situado en los años de la transición y si en la situación actual sin la lengua de diferencias políticas pero si pensando si cuál si hoy una sección similar qué canon de escritores uno podría pensar y qué problemas si serían bueno es complicadísimo resolver esa cuestión lo cierto digamos uno podría imaginar que lo que nosotros vimos ahí es más bien la relación del entrado y las pasas en un tema ¿no es cierto? y formas de esa violencia que se iban en cierto sentido transformando por eso pusimos cabecita negra de los elmacher pusimos el cuento de Cortázar que es un cuento admirable pero que al mismo tiempo tiene esa noción de los monstruos ¿no? los monstruos que llegan hay una fascinación siempre y al mismo tiempo este es un momento de distancia lo que yo encuentro común digamos lo que yo encuentro común sobre todo a partir de una relectura de de Amalia ¿no? que yo no sé mucho es que si uno lee Amalia para tomar un caso bastante nítido de lo que es esta cuestión nadie de los que rodean digamos como ustedes recuerdan Amalia una muchacha de la sociedad porteña refugia en su casa a un joven unitario que está tratando de huir a Uruguay pero lo sorprende en la mazorca y se refugia en la casa de ella en Barracas y surge un amor entre ellos y él está herido y entonces toda la trama gira dentro de esa casa donde está escondido este joven que ha tratado de huir y no ha mudido ¿no es cierto? ahora en la trama de la novela ninguno de los que están cerca del rosismo cree en Rosas está haciendo todo el mundo está siendo engañado es como si no hubiese posibilidad de pensar una política popular que no estuviera basada en la creencia ingenua en la corrupción o digamos en el engaño o en la violencia eso sí está presente en Amalia y está también presente en muchos de los cuentos de Borges que giran alrededor de o de Cortázar mismo por ejemplo en el examen de Cortázar donde todo el mundo va a Plaza de Mayo a digamos a reverenciar un hueso de una mujer que ha muerto entonces todos van ahí como crédulos y hacen es una especie de réplica de lo que fue el velorio de Eva pero en este caso todo ha quedado un hueso donde la gente va ahí hace cola etc o el relato de Borges buenísimo el relato que se llama el simulacro donde en distintos pueblos de la provincia ponen una muñeca rubia y alguien hace el perón y vienen y los saludan y entonces todos hacen que lloran siempre hay un elemento de ficción en el otro siempre el otro está como engañado en la creencia de algo que en realidad es una superstición y que políticamente eso no puede ser aceptado como si la mirada liberal desconfiara siempre del modo de adhesión de sectores sociales que no pertenecen a su horizonte cultural eso sí uno en la literatura lo encuentra como algo que persiste más allá de la decisión que tome uno sobre ese hecho algunos pueden pensar que es cierto que son políticas demagógicas y por lo tanto sucede eso en el Borges de Buey Cajal Borges dice que un peronista es alguien que finge ser peronista para pasarla bien que es un placer también pero extraordinario bueno Borges tenía una dudeza para construir los chistes a mí lo que me gusta de Borges porque muchos tratan de repetir y los chistes de Borges no salen se desesperan a ver si pueden encontrar un par de cosas como bueno los peronistas son incorregibles o esas cosas que dice Borges que son buenísimas pero yo creo que él es un sujeto él trabaja siempre de sujeto frágil como que no entiende lo que está pasando y ahí hace parte en cambio aquí son todos sujetos muy firmes que saben bien cómo es todo el chiste no le sale bueno estamos cerca del tiempo me parece para poder tener algunos minutos para preguntas vayanla pensando yo tengo una preguntita más relacionada con esta cuestión de la verdad hay una cuestión cuando uno lee historietas donde hay como decir una tensión entre la verdad del texto y la verdad del dibujo quién está diciendo la verdad por un lado cuando leían las adaptaciones sentían que había un tipo de traición al texto o de verdad el texto revelada y por otro lado cuál era la relación con la verdad que había entre los textos y las teorías bueno yo creo que ahí es un gran tema también yo uso más la noción de interpretación en el sentido musical el pentagrama como una música posible como una música potencial algo que está y no está me parece que cuando uno piensa la interpretación de un texto como algo que debe ser contado de nuevo está trabajando con un sistema que no es ni la ilustración ni la adaptación en el sentido pleno sino que el reato se está contando otra vez y que en esa manera de volver a contarlo funciona algo que podríamos asociar con la experiencia del músico que interpreta una pieza musical y que esa interpretación puede o no responder de una manera directa a aquella intención original que está se supone anotada en el pentagrama o presente en el texto porque desde luego los textos literarios tienen la particularidad de ser polisémicos ¿no es cierto? entonces como son polisémicos si uno interpreta siempre está eligiendo uno de los caminos ¿no? yo sobre esto siempre encuentro una anécdota personal yo estaba en una época un seminario en un seminario en Poing ¿no? en la carrera de letras y un año di un seminario sobre las novelas contas de Onetti que son muy complejas y que tienen estructuras narrativas muy ambiguas ¿no es cierto? entonces los chicos los interpretaban enseguida ¿no? muy rápido unas interpretaciones brillantísimas todo el tiempo y yo digo pero no están viendo los textos están interpretando nada más los interpretaban antes de empezar ya tenían veían un par de cosas en el texto y inmediatamente empezaban a interpretarlo entonces avanzamos unas semanas y yo le digo bueno para la próxima semana quiero que me me hagan un resumen de tan triste como es así que lean el relato y me cuenten cómo es el relato gran rebelión general ¿no? hagan eso porque después que hacen eso quizá podemos discutir la interpretación porque eso quiere decir que han podido leer ese relato desde lo más cerca que pueden y al narrarlo de nuevo en un resumen quizá encuentren el camino para discutir luego lo que el texto significa me parece que primero hay que saber cómo está hecho y después preguntarse qué significa entonces con esto quiero decir que para entender un relato también hay que volver a contarlo a eso me refiero ¿no? a eso me refiero como cuestión que me parece que está presente en cualquier forma de traslado ya sea en el mismo sistema digamos la relación de la odisea con el Luisa de Joyce ¿no es cierto? o en relaciones que uno puede considerar este de cambio de registro me decían que ahora estaban dando Apocalipsis la película de Coppola que bueno es una interpretación del corazón de la tiniebla de Conrad ¿no es cierto? o en la historieta podríamos decir lo mismo bueno ¿qué se hace con ese texto que ya existía? ¿qué tipo de nuevo relato surge de ahí? realmente eso es lo que nos vuelve fascinante la gente en pedazos que está eso expuesto en escena nosotros pensábamos mucho en la interpretación no solo lo que yo estaba planteando ahí como marco de la lectura sino como interpretaban los dibujantes y los guionistas como si fueran críticos literarios ellos como si hubiéramos cambiado de lugar ¿no? me parece que también hay algo de la intervención crítica en el sentido más clásico en el momento en que alguien toma un relato y lo traslada a otro registro bueno tenemos poco tiempo porque nos van a echar pero si alguien tiene alguna pregunta para hacer si ¿no?